buenas tardes buenas tardes necesito que se conecten que compartan la directa necesito que si hay alguien por ahí comente para saber que se está viendo la directa saludos bíton necesito que vayan compartiendo la directa porque esto es algo importante y es grave lo que está sucediendo con una hermana de causa y antes de que tú en la directa vamos a compartir para que todo el mundo lo vea y esa hermana que está corriendo peligro ver qué se puede hacer por ella ver si esto llega a manos de alguien que la ayude el gobierno de los eeuu que intervenga con ella todos los influencers esos que nos necesitan a nosotros para darle contenido a su trabajo y no la están ayudando ya la está escribiendo por privado y ninguno ha contestado a su llamada auxilio compartan por favor en la frontera de méxico como todos o la mayoría saben se encuentra de iris gonzález ravelo una hermana que vivía en ciego de ávila y de iris está siendo amenazada en la frontera de méxico donde se encuentra con su esposo a su esposo lo detuvieron está en un centro de migración con peligro de deportación y la están amenazando la están chantajeando el gobierno mismo de méxico la de los guardias de migración de méxico le están pidiendo dinero para poder sacar al marido pero ella tiene miedo porque igual hay muchas personas que han pagado y no han soltado al familiar los han deportado para cuba nuevamente a un llamado a otra todos los influencers que hay regados por ahí que cuando necesitaban de ella para que les enviar un vídeo de lo que sucedía en cuba o cuando ella estaba empapelando las calles de ciego de ávila poniendo carteles donde quiera ahí si hablaban de la iris rave lo ahora queda y la iris rave lo dail y gonzález rave lo los necesita nadie habla de ella esto es un cortico para eso y traten de enviarle esto por por donde quiera y no sé a ver de qué manera se puede se le puede ayudar a ella no se está pidiendo dinero nadie le está pidiendo dinero lo que si les digo que traten de pasar esto para que esto llegue a alguien que la pueda ayudar alguna persona que tenga el poder la autoridad de ayudarle a esa cubana que está ahí en esa situación que se sabe que hay miles de cubanos en la frontera pero también se sabe que los tratos tanto fuera como dentro de cuba con los opositores con los que de verdad han dado guerra aquí en cuba no es el mismo y sabemos que los tentáculos de esta dictadura llega a cualquier parte del mundo y los tentáculos están en méxico y la vida de la aire y de su esposo mandy corre en peligro de muerte corre en peligro de muerte compartan en todos los lugares donde puedan compartir en los grupos de ultra o ola desde el que sea que al final cuando ella estaba aquí en cuba dando guerra todo el mundo la buscaba para sacar contenido de trabajo y ahora que está en méxico en la frontera que estuvo que estar ir huyendo como miles de cubanos lo hacen porque si no la iban a meter presa aquí la iban a matar aquí ahora que ella está en esa situación nadie le contesta los mensajes nadie le contesta el teléfono entonces hay que ver qué se está haciendo hay que ver qué se está haciendo porque la unidad la seguridad del estado está muy bien organizada pero los cubanos que pensamos diferente los cubanos que somos opositores que estamos en contra de esta dictadura estamos regados como un huevo y aquí regados como un huevo y aquí por eso no podemos avanzar por eso damos un paso adelante y 100 atrás por la desunión que hay entre nosotros mismos entonces por favor traten de pasar este mensaje para que eso llegue donde quiera para que todo el mundo vea lo que está sucediendo fuera de cuba porque esta gente tiene las manos esas largas que llegan fuera de cuba y están en méxico haciendo daño en méxico un beso y bendiciones para todos es triste o mi es triste lo que está pasando yo estoy callada yo estoy en silencio pero estoy viendo todo lo que ha pasado en eso en esos diez meses que yo no estuve de libertad en mi casa he visto todo lo que ha pasado en las redes todos los chismes todos los bretas lo he visto todo pero también he visto lo que están pasando los cubanos en méxico esos vídeos de de madres de padres con niños cruzando el río bravo y diciendo que es preferible ahogarse antes de que los deportes para cuba eso es triste siempre lo he dicho y no lo dije yo lo dijo jose martí o no sé quién lo dijo ya cuando un pueblo emigra sus gobernantes sobran y cuba se está quedando vacía cuba está vacía la población toda la población joven de cuba está emigrando toda la población joven de cuba está emigrando entonces hay que preguntarle a los sesudos de esta dictadura porque la juventud está emigrando porque la juventud que es la que puede echar a caminar el país que es la que puede que tiene la fuerza para echar el país adelante y está emigrando hay que preguntarse eso traten de compartir traten de compartir compartan para que esto se escuche porque la vida de dairy y su esposo mandy y la de tantos cubanos que hay ahí en la frontera corre peligro están corriendo peligro de muerte están siendo amenazados dairy está siendo amenazada y es triste ver como los influencers que están en Estados Unidos cuando dairy estaba aquí en Cuba necesitaban de dairy para darle contenido a los programas como mismo necesitan de tantos opositores de tantos disidentes de tantas personas que están en contra de esta dictadura y entonces cuando la persona está en un momento que verdaderamente necesita ayuda porque su vida corre peligro nadie aparece nadie aparece saludos para todos saluditos para todos ¿quién es el que quiere entrar por aquí? no sé quién es pero vamos a ver no sé quién es el que quiere entrar por así donde en늘 ¿oh? sí y